Música Ahora todo el mundo una mano arriba, venga, bam, 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 bam Reza la guitarra, bugarena, las baquetas, roba cobre sin el microphone, check out Sé que en estrellas y las estrellas desaparecen, parpadean en el cielo de manera intermitente Yo soy un agujero negro permanente, en el filmamento no me veis, pero arraso lentamente Hasta la base nos construye el camino, será por la calidad que dramamos sobre el papiro En este caso demuestran mañana, nosotros aquí mismo, y nos coronamos los reyes de Egipto Mira esos salsos como farnan de vocabulario, cuando de palabras no tienen ni un primer grado Piensa que son enciclopedias y nosotros los quemamos, me temo que esta combustión los dejará helados Aunque parezca que achantamos, solo es un amago, para luego volver asestando un tipo de golpe bajo Espero que estén rezando para no, pillando los cruzados, porque si no se ven enfrentados a la cruz de Santiago Nunca necesité una brújula, ni que me guiase la luz ¿Es este o este el sitio? Me preguntó, hecho, yo pensé no dejarte llevar para buscarlo tú Yo nunca perdí el norte porque sé dónde está el sur Asco de persona, todo me importa una mierda, nací pa' ser quien soy, no como quieren que sea Que me ladren donde, cuando, porque y como quieran Que un perro no es tan perro si le ponen la correa El movimiento no siempre implica andar, pues con la mente me temo, también se puede viajar Falsa gente, que falsa por y enciedad Un camello que no mueve, que va de Pablo Escobar Teniendo solo una vida, vivo como un gato Aprendí a cabalgar sin recurrir al jato Intentan atraparme a base de tratos y mediante trucos Me marco la del chapo, apuntando maneras siempre Disparo al centro, vengo a disfrutar la vida en honor a mis muertos Si entro en el juego es para llevarme el premio Por mis huevos que el fin va a justificar los medios Estoy solo en el desierto y no necesito beber Sahara yo el hilo, por mi fluidez No soy Shakespeare porque sé lo que quiero ser A diferencia de en Dios a mí todos me tienen fe Bala contra cartucho, acierto a la primera Con ese comportamiento solo pensáis la cuerda Con mis rimas consigo despejar la niebla Alta un psicólogo se suicida con mis problemas Muchos disparos de aviso yo disparo a matar Con tu labor permanente no me podéis borrar Por mucho que me insultéis no voy a llorar Porque mis lágrimas se agrandan en comparación al mar Ando por el desierto aunque el diablo me encienda Todo el mundo se arrodilla Y a mí me llaman la meca Soy a la más vale que me hagas y hago ofrenda Siempre digo la verdad por mucho que yo me entra Aunque me insultéis a mí me la suda Traigo la revolución, me presento Yo soy Cuba, no soy Fa Sin drama Caiga quien caiga, directo hacia la cima Y no quiero el Everest, puesto que él termina No hay luz al final del túnel Ando con cerilla No importa de dónde venga Lo que importa es cuánto brilla Sigue firme mi firma respecto a la forma Me dicen chapos y me lo paso con la gorra Mucho que va de sobrado Pero en verdad sobra Andamos rolando porros Sudando de la porra Andando recto En el ciclo de la vida Voy directo a mis metas Mientras otros se desvían 80 de graduación De esto nadie me priva Persiguiendo mis sueños En estado de vigilia A los problemas de frente Si quieren que pegan Puesto que no me dan miedo A lo mucho a peor dan pena Yo me cago en Dios Bienvenidos a mi nera Esto es muy simple Robar cobre representa ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias!